María Camila Realfe está con el protagonista de este abrazo y nos cuenta qué dice María Camila, adelante. Buenos días Catalina, pues la llegada del Papa Francisco no sólo ha significado un hecho importante para la religión, sino también para la paz y la reconciliación de nuestro país. Y ayer lo vimos en este efusivo encuentro que tuvo el Papa con la víctima, una víctima de la guerra. Él es precisamente Juan José Floriano, un hombre de 34 años, quien nos ha abierto las puertas de su casa para hablar acerca de este tema. Juan José, muchísimas gracias por abrirnos las puertas aquí a Noticias Caracol y cuéntenos acerca de su vida, de los sucesos que hoy lo hacen ser mucho más fuerte. Buenos días, bueno, yo fui víctima de un artefacto explosivo hace seis años, cuando se da parte del Ejército Nacional, donde se puede apreciar perdí mis brazos, mi pierna derecha, perdí la visión de mi ojo derecho y quedé con una disminución auditiva en el oído izquierdo. Perfecto, Juan José. ¿Cómo ocurre este suceso tan emotivo que pasó el día de ayer con su Santidad del Papa Francisco? Bueno, pues la verdad no me lo esperaba. Ahí me llegó una invitación especial por parte de la Corporación Matamoros, donde invitaron a algunos de sus deportistas y ahí salí beneficiado yo. Entonces, la verdad, el protocolo estaba que teníamos que estar dentro de la carpa y de un momento a otro, no sé qué pasó, rompieron el protocolo y dijeron que nos íbamos a acercar donde iba a pasar el Papa. Y pues él venía saludando a todo el mundo y pues yo en el momento pensaba cómo, qué iba a pasar. Pues la reacción de uno siempre es estirar, pues dar su mano. Y pues en el caso no es tan, pues era estirar los muñones. Entonces, en el momento pensaba que era como triste uno no poder, lo que ha hecho el conflicto armado, que quitarle algo tan beneficioso como son las manos y no tenerlas. Pero pues dije, voy a estirarle mis muñones. Y el momento que él llegó, pues lo que hago es, en medio de los nervios y la ansiedad y la felicidad y todos esos sentimientos que se encuentran en ese momento, pues estirarle mis brazos. Y él se queda viéndome y lo que hace es darme un abrazo. La verdad no me lo esperaba. Fue algo maravilloso y, no sé, todavía me pongo como algo nervioso cuando recuerdo ese momento tan bonito. Y, no sé, fue espectacular. No sé, no sé la verdad cómo explicar ese momento tan lindo, pero fue algo maravilloso. ¿Qué le dijeron sus padres, su madre? ¿Cómo reaccionaron? Bueno, todos estaban súper felices. Cuando llegué a mi casa, pues tanto mi mamá, mis hermanas y mi esposa, dichosos, por ese abrazo y pues llegué a mi casa a compartirlo con ellos. Y esa noche llegué a llegar como a las nueve de la noche porque estaba un poquito complicado el tráfico para llegar aquí a mi casa. Y cuando llegué, pues compartí el abrazo que el Santo Papo me había dado con ellos. Vemos, Juan José, que usted es un deportista paralímpico. ¿Desde cuándo empieza este gusto por esta disciplina? Claro que sí. Bueno, yo en ese momento soy, practico ciclismo. Yo inicialmente comenzó en natación, pero todavía empieza como un medio de rehabilitación luego, pues, del cambio de mi vida. Y llega un momento que empiezo una carrera profesional, me alejo del deporte, pero me hacía mucha falta mi entrenamiento, todas estas cosas, aunque, pues, todo el tiempo estaba leyendo, leyendo para mantener mi beca. Y el ver a muchos de mis compañeros en Río 2016 me dio esa envidia, pero esa envidia buena de querer estar allá representando a mi país. Yo dije, no, pues, yo sé que es importante una carrera profesional, pero para mí también es muy importante mi deporte. Quiero lograr títulos internacionales. Y entonces me dediqué y dije, voy a, ya no voy a seguir en la natación, voy a buscar otra cosa. Y empecé a buscar en qué otra disciplina me podía estar bien y qué me llamaba la atención. Y siempre me ha llamado la atención el ciclismo, pero lo veía demasiado complicado por mi condición física. Y realmente me atreví a hacerlo. Y ahorita, en el momento, soy campeón nacional en paracycling de la clasificación funcional, según. Entonces, es maravilloso. Bueno, Juan José, y ya para terminar, ¿cree que le cambió la vida con este abrazo que le ha dado el Papa el día de ayer? Bueno, claro que sí. Yo creo que mi vida cambió desde el momento que ese artefacto explosivo desapareció parte de mi cuerpo. Me volvió un hombre muy positivo, donde me ha puesto más metas, más sueños, más propósitos. Y creo que ese abrazo me llevó a confirmar eso, que realmente el odio y el rancón que muchas personas sienten es lo que no nos deja trascender. Y creo que algo que me llevó a recibir ese abrazo del Santo Papa fue eso, dejar el odio, dejar los recuerdos en el pasado. Y enfocarme en las cosas buenas y maravillosas que la vida me vive presentando. Bueno, Juan José y televidentes, muchísimas gracias. Más adelante volveremos con él para seguirle preguntando más acerca de este efusivo momento que se vivió el día de ayer, con su santidad, el Papa Francisco.